Yo deseo amarte, un animal que no ha comido en dos veces, su cuerpo no quisiera demorar. Sería capaz de repetirlo mi deseo, como nunca has amado, si querías bajar tu pelo, no estás tuvo que comer el cuerpo. Segútenme, como la voz de tu soñada, pero recorre a pocos que decimos, que fueron solo deseos nada más. Deseo nada más, deseo nada más, deseo nada más, deseo. Amame, sedúceme, quéreme, yo quiero conquistar este cuerpo por primera vez. Amame, sedúceme, quéreme, yo quiero conquistar este cuerpo por primera vez. Amame, sedúceme, quéreme, yo quiero conquistar este cuerpo por primera vez. Amame, sedúceme, quéreme, yo quiero conquistar este cuerpo. Amame, sedúceme, quéreme, yo quiero conquistar este cuerpo por primera vez. Amame, sedúceme, quéreme, yo quiero conquistar este cuerpo por primera vez. Amame, sedúceme, quéreme, yo quiero conquistar este cuerpo por primera vez. Sí, sí, muchísimas gracias.